Lo que permitía la ley de la cañada era reconocer la posibilidad de otorgar el derecho de propiedad sobre el suelo a todas las personas o al mayor número de personas posibles que se ubicaba en la cañada desde hacía tantos años y donde habían estructurado prácticamente su vida y su barrio, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que nosotros hicimos junto a la necesidad de elaborar un plan de actuación social que incorporase también unas actuaciones en materia de seguridad porque el segundo gran problema que tiene la cañada, como todos sabemos, después de tantos años es la seguridad ciudadana. El objetivo que perseguimos con este protocolo de seguridad es conseguir básicamente la supresión de los núcleos de delincuencia que existen en estos momentos en la cañada de tal manera que se pueda sumar a la normalidad jurídica la normalidad, por así decirlo, de la seguridad y la libertad de las personas que figuran ahí. Lo que se trata es de hacer un análisis de un mapa de la delincuencia en la cañada y a partir de ahí empezar a trabajar coordinadamente bajo la supervisión de la delegación del Gobierno como máxima autoridad en materia de seguridad en la región para poner en marcha esas iniciativas y que entre todos, como todos deseamos, podamos resolver con paciencia pero con contundencia y de manera constante en el tiempo un problema que llevaba muchos años sin que nadie hubiera podido entrar a buscar una solución.